¿Qué pasa con la cosecha de 2019? Y que dicen que no hay nada peor que morir de éxito, así que esperemos que la gente sea comprensiva, que podamos distribuir el vino de una forma lo suficientemente racional para que nadie se quede sin él y podamos aguantar hasta la cosecha de 2020 que espero que por fin sea una cosecha espléndida en cuanto a cantidad porque en cuanto a calidad esta que estamos realizando ahora es muy buena pero desgraciadamente muy corta en kilos. ¡Gracias! ¡Gracias!